¿Qué es Smart Life? Es vayas donde vayas tener todas tus redes sociales en un solo toque. Es bajar miles de aplicaciones gratis. Es vivir la máxima experiencia Touch en 4 pulgadas con la mejor calidad de imagen. Smart Life es el nuevo Samsung Galaxy S. Búscalo en exclusiva con Telcel con planes más por menos. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias Atomix de este viernes previo al especial de Donkey Kong. Tengo notas acerca de Treyarch y de Konami. Comenzamos. Viernes de actualizaciones y vamos a comenzar con una nueva para Black Ops. Han transcurrido 10 días tras la salida de Black Ops y ya hemos tenido varias actualizaciones para corregir los errores que millones de usuarios han reportado. Los problemas se presentan en todas las consolas y el PlayStation 3, Xbox 360 y PC ya han recibido tratamiento y lo continuarán haciendo. Pero era la versión de Wii la que no había sido atendida hasta el momento, pero eso está por cambiar. Josh Olin, Community Manager de Treyarch, anunció hoy que Black Ops para Wii también recibirá una actualización dentro de poco. Actualmente están probando que esta funcione y ataque los problemas que han sido reportados al momento de conectarse en línea. Se estima que el parche saldrá la próxima semana. Konami está al pendiente de las fallas de Pro Evolution Soccer 2011 y por eso lanzará una nueva actualización. Hoy cumple Pro Evolution Soccer 2011, un mes de haber salido al mercado, y Konami continúa apoyando el juego con varias actualizaciones y esta es una muy importante. El estudio anunció que este nuevo parche mejorará la inteligencia artificial de los defensores, aspecto del cual todos se quejaban pues la falla era muy evidente. Entre otras mejoras está mejor respuesta del balón al ser pateado y menos problemas durante las transacciones en la Master League. Para la versión de PC será más fácil encontrar partidas en el modo de leyenda. Esta actualización estará disponible el 24 de noviembre. Muchas gracias, Konami. Ok amigos, hasta aquí llego con la información de las noticias de Atomix en video. No me voy sin antes recordarles que no se pierdan este viernes el especial de Donkey Kong. Yo soy Claudio y nos estamos viendo hasta la próxima semana y que tengan un excelente fin. Chao. ¿Qué es Smart Life? Es vayas donde vayas tener todas tus redes sociales en un solo toque. Es bajar miles de aplicaciones gratis. Es vivir la máxima experiencia Touch en 4 pulgadas con la mejor calidad de imagen. Smart Life es el nuevo Samsung Galaxy S. Búscalo en exclusiva con Telcel con planes más por menos. Smart Life es el nuevo Samsung Galaxy S. 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 Gracias.